Nilan, buenas tardes y disculpa Pues el consejo tuyo es sobre este tema que te voy a comentar Mira, yo finalicé una relación amorosa con una chica de hace 7 meses obviamente, y yo nos separamos hace un mes y algo atrás, casi un mes bueno, más de un mes y tres semanas por ahí y pues tres semanas después de yo haberme dejado con ella yo me metí en una relación amorosa con otra muchacha y pues hay un dilema y es que te voy a comentar ahora Acontece que después de yo haberle mandado aquel sermón diciéndole que yo no quería estar con ella obviamente se lo había comunicado en persona pero luego se lo recargué en un mensaje escrito pues ella me dijo muchas cosas me había insultado demasiado y pues también pasó un detalle y es que me comentó que estaba embarazada y tenía casi dos meses y medio de embarazo yo no sabía nada y yo me enteré de ese asunto justamente después de yo haber estado con mi pareja actual entonces yo no sé cómo abordar ese tema con mi pareja con la actual no sé qué decirle en ese sentido porque sé que o estoy consciente que probablemente ella me quiera dejar o me deje y yo tanto ella y yo nos queremos demasiado la amo demasiado y no quisiera y no quisiera que se acabara lo que yo tenemos entiendes yo creo que ella va a tener casi 21 meses el mes que viene y pues no quisiera que eso se acabara entonces ese es el detalle entonces quisiera un consejo tuyo cómo abordó ese tema con esa muchacha y cuál es la probabilidad de que ella me perdone tal falta obviamente no fue eso pasó después de yo haber estado con ella que la otra me lo contó entonces cómo hago ese tema viejo cómo cómo resuelvo ahí porque en verdad no no me sale cómo decírselo qué situación mira bueno lo primero te voy a decir ahora cómo se lo vas a abordar pero lo primero es que una relación de 7 meses mi rey es muy pronto para tú ponerte a tener sexo sin preservativo con esa muchacha y más si ella no estaba preparada tú decidir si vas a tener un hijo con alguien a los 7 meses es muy pronto pero bueno ya lo hiciste lo como dicen los colombianos a lo hecho hecho hay que darle pecho mira dependiendo de la comunicación que ustedes tengan tú la vas a sentar y le vas a decir mira a mí me gusta estar contigo la verdad tú eres de las mejores cosas que me ha pasado pero hay un problema y de verdad créeme que yo estaré de acuerdo con cualquier decisión que tú tomes y de verdad tú debes estar preparado para cualquier decisión que ella tome mira cuando fulana y yo terminamos yo no sabía que ella estaba embarazada ella me lo contó no le digas que ella te lo contó hace dos semanas o hace tres porque se va a sentir mal por ejemplo dile que te lo contó ayer ella me lo contó ayer y la verdad que no sé qué hacer en ese ámbito pero es algo que yo no sabía por lo que no importa qué decisión tú tomes al respecto si tú decides la verdad que ella ni siquiera no creo que termine contigo por eso porque tú estás siendo transparente con ella por lo que es algo que le pasa a cualquiera tú no lo sabías por lo que ella no te va a dejar por eso entiendo yo eso va a depender de la madurez de ella por lo que tú debes decirle el niño no le va a faltar nada pero eso no implica que yo volveré con ella también tú debes dejárselo saber a la mamá del niño porque después ahorita comienza a llamarte a deshora que tiene malestares y que María estaba la banda y se le acabó el jabón tiene que también poner a la madre clara decirle claro creo que es una terminación dominicana eso no lo dicen en otros países es ponerla al tanto tú decirle mira yo me voy a ser responsable de la parte que me toca de lo del niño o la niña lo que sea anyway pero tú y yo no vamos a volver por lo que cualquier cosa que le compete a la niña cuenta conmigo le compete al niño y en cuanto a lo de tu esposa esto es lo que te dije ella no te va a dejar por eso porque tú no has cometido ninguna farta tú no lo sabías pero te lo dije va a depender de la comunicación de ustedes y si en ese mes y medio mes y tres meses que ustedes tienen ya tú no le has mentido anteriormente recuerden que yo he dicho en muchísimas ocasiones cuando ahí está la primera mentira ya todas las demás verdades se convierten en mentira por lo que si tú no le has mentido no pasa nada tú no eres el primero ni al último que le pasa a eso por lo que no hay problema hermano son cositas que pasan pero escuchenme muchachos siete meses en una relación con alguien todavía tú no terminas de conocer a esa persona por lo que no se pongan a tener sexo sin preservativo al menos que esa muchacha esté preparada pero ella no te va a dejar por eso entiendo yo no te va a dejar